¡Gracias! 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 Que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame pollo Por si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tener perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tener perderte después Que tengo miedo a tener perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho